El AIFA. Si recordamos la semana pasada, les informamos sobre los nuevos vuelos a la AIFA. A ver, regálenme un segundito para que les ponga y les dé con más claridad los vuelos que... A ver, a ver ahí, ahí está. Estos son los nuevos vuelos que despegarán entre julio y septiembre desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahí están las nuevas rutas que se estarían anunciando. Esto lo notificamos la semana pasada, pero vamos a sumar ahora todavía más. Volaris anuncia nuevas rutas desde Acapulco, perdón, desde el Aeropuerto Felipe Ángeles, quien, bueno, regresará también algunos vuelos al Aeropuerto de Tulupa. Ahí Volaris anuncia salidas a Mérida, Acapulco, Huatulco, Mexicali, Oaxaca, Puerto Escondido, La Paz, Guadalajara, Los Cabos y Puerto Vallarta. Dice así también, Volaris tendrá seis rutas más a partir de... saliendo del Aeropuerto de Tulupa, una terminal que lo vio nacer, y bueno, también se irán entonces diez vuelos a la AIFA y seis vuelos más al Aeropuerto de Tulupa. De parte de Aeroméxico también, ahí están los vuelos, serán a Acapulco, Cancún, Guadalajara y Monterrey. Estos serán los cinco nuevos destinos turísticos, dice la empresa, detalló que también aumentará su frecuencia a dos de los tres destinos que ya operan, es decir, el de Puerto Vallarta y también el de Villahermosa, para sumar siete vuelos más semanales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y bueno, también la aerolínea Viva Aerobús anuncia que volará a Cancún, Acapulco, Oaxaca, Puerto Escondido y La Habana desde la AIFA a partir de el 15 de julio. Con esto la empresa llega a 70 operaciones a la semana, lo que permitirá ofrecer 750 mil asientos. Bueno, esta era la información que tuvimos la semana pasada sobre los vuelos a la AIFA, pero vamos a ver esta otra más. Y es que se preparan nuevas rutas para el Aeropuerto Felipe Ángeles y estas ya no son nacionales, empezamos ya a abarcar el mercado internacional. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían, no es que debido a las restricciones que les están imponiendo al Aeropuerto Felipe Ángeles, a que no cumple con los permisos, a que lo hicieron en un cerro, pues bueno, no va a poder funcionar? Bueno, terminó entrando en operaciones. Bueno, sí, sí está funcionando, pero no tiene vuelos, tiene como cinco o siete vuelos. Pues bueno, ya se han ido sumando uno a uno para que vayan a ser ya a partir de este mes y el que viene, pues van a ser entre 100 y 200. ¿Qué es? Ciento, cacho operaciones a la semana. No, 200 y cacho operaciones por semana. Bueno, pero es que no tienen vuelos a todo el país. Bueno, ya se están sumando gran parte de los principales destinos turísticos. Entonces, ahí acabamos de ver Volaris va prácticamente ya a todos los principales destinos turísticos del país. Y decían, bueno, sí, pero es que no es internacional. Bueno, sí, y es que ya está saliendo un vuelo de parte de la IFA, saliendo de la IFA hasta la Habana, Cuba. Y ya decían, bueno, pero es que Cuba, pero un país de verdad, un país así importante. Bueno, pues esto es lo que se avisa. Preparan vuelos desde la IFA a varias ciudades de Europa. La primera de ellas sería Berlín. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles busca expandir su alcance y para ello se alista un vuelo transcontinental al corazón de Alemania, más puntual a su capital, Berlín. Después de poco más de un mes de operaciones, el AIFA busca expandir sus operaciones más allá del continente americano. Así lo anunció el director de la terminal aérea, el general Isidoro Pastor, pues se alista un vuelo al continente europeo por parte de la aerolínea alemana Lufthansa con destino a Berlín. También está Lufthansa, que está pensando el año que viene hacer un vuelo Berlín-Santa Lucía, informó el general en la entrevista en Radio Fórmula. Este vuelo internacional se sumará al anunciado ya por Volaris la semana pasada. La aerolínea mexicana anunció la búsqueda de una nueva ruta desde el aeropuerto de Santa Lucía hacia Los Ángeles, California, con miras a estrenarse en diciembre. La población de estos vuelos internacionales está a la espera de que México recupere la categoría 1. Hay que destacar esto. Recordemos que se iba a hacer una nueva evaluación. De hecho, hace una semana y media estaba previsto que se realizara una nueva evaluación para ver si México se quedaba en la categoría actual o recuperaba la categoría 1. La cual, pues curiosamente, se pospuso sin fecha de nuevo de que se vaya a realizar pronto. Pues bueno, Estados Unidos le mete ahí un poquito el pie. Hay que recordar también, era una semana complicada. Era el tema de la cumbre de las Américas en la que México había sido bastante fuerte en su posicionamiento en contra del no, de la invitación, de la no invitación a ciertos países de América. Estados Unidos estaba ejerciendo cierta presión de todas las formas posibles. Y bueno, termina posponiendo esta evaluación para regresar a México a la categoría 1. Dice, en cuanto a su seguridad de operación, explicó Pastor, dicho trámite prevé pueda concretarse una vez que se acredite que se cuenta con la capacidad para garantizar estándares internacionales de seguridad. De igual forma, el general también Aeroméxico busca abrir rutas a Estados Unidos, mientras que las estadounidenses Southwest visitó las instalaciones de Santa Lucía y se interesaron por la infraestructura. Así les llamó la atención lo bonito que está el aeropuerto. Otras aerolíneas que han mostrado interés con volar a la IFA son de origen colombiano, costarricense, panameño. Estos últimos podrían iniciar con rutas a la segunda mitad del 2022, es decir, pasando el mes de junio, arrancando en el mes de agosto. Hasta este mes, la IFA cuenta con 14 vuelos que enlazan con la terminal 7. De estos, uno es internacional, el cual conecta con Caracas, Venezuela. Pues bueno, ahí está más información sobre cómo se va desarrollando el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Vamos a esperar que se vaya confirmando toda esta información. Yo creo que lo que queda claro, y ahorita que, antes de que entremos ya al tema principal, es que bueno, lógicamente el aeropuerto iba a ser una, pues sí, iba a ser paulatino. De hecho, el fin de semana, por ejemplo, para que se den cuenta de lo impresionante que está la saturación ya en el ICM. El fin de semana venía un compañero youtuber de la Ciudad de México, aquí a Villahermosa, y tenía prevista su llegada. Escuchen, a las 8 de la mañana, ¿saben ustedes a qué horas llegó a la Ciudad de Villahermosa? A las 11 de la noche, se echó 11 horas en el aeropuerto. Imagínense ustedes, si te dicen, no hombre, es que la IFA está lejísimos, imagínense cuánto me voy a tardar desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el aeropuerto Felipe Ángeles. No hombre, me voy a hacer una eternidad, decían los medios. No hombre, se puede no tardar hasta una hora y veinte. Yo diría, ¿qué prefieren ustedes? Estar en el suelo del aeropuerto de la Ciudad de México durante 11 horas, 11 horas, o tomar un Uber, un taxi o el mismo tren para que agarre y te lleve al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué prefieren? ¿Cuánto pierdes por todo un día estar ahí en el aeropuerto? Pues bueno, creo que no le queda duda a nadie que si hubiera más vuelos desde la IFA a los diferentes estados de la República, esto también aligeraría mucho el tráfico aéreo y aceleraría la operación de los mismos aeropuertos para que pudieran funcionar con normalidad. Porque imagínense, el problema no es solamente cuando uno viene de México a Viermosa, de México a Tuxtla, de México a Cancún. Imagínense cuando se tratan de vuelos con conexiones. Si tienes que salir de Cancún a la una de la tarde, hacia qué te gusta, Colombia o por donde quieras. Y resulta que en la Ciudad de México te demoras 11 horas, no perdiste un vuelo, perdiste dos. Vas a esperar a que te lleven al aeropuerto de Cancún y allá a ver si la aerolínea te quiere responder y si te responde a ver para cuándo te reagenda tu vuelo. Es decir, ya ese día lo perdiste, hermano. Entonces, pues es importante que se vayan sumando estas aerolíneas y parece ser que todo va por buen camino, a pesar de que no se dio el decreto mentado que sonaba para que movilizaran de un golpe las operaciones del AICM al AIFA. Gracias. Gracias.